Música 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 Es grande Música Ay Ay Aquí o no hay? Ay pues como no No hay nada En el otro En el otro mate Tira esa Esa Ojalá no hay nada No pero me vas a enversar tu asada Y veremos si no hay nada Viste? Ay chiquititos Apenas son chiquitos, son grandes Música Me vas a poner encima el ayotito que esta ahi Atras Que? Esas que están haciendo ahi Va el otro, saca el otro Este es blanco Este es blanco Pensé que era rojo A mi no me pregunto Si Ali son bastantes Así estuvieras Así estuvieras y todo Y la otra Tira la ahi arriba donde esta ahi Esta la bolsa Ah espera hay otro mate de huicoy Ya esta ahi Ponla Ponla aquí mira Ahí pegado con el baño Ahí sepa, pero ahí esta esa otra mate de huicoy Ahí esta esta otra mate y lo vas a echar encima Música Que te iba a decir Y si haces con tu asadon aqui ve? Si perdono, sacale ese primero Cuidado Vale este mate aqui Vamos a echar aqui Arriba Jajaja 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 Si tiene Si tiene Y va la ahi Jajaja 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 mire ese mate de ayote mira está un chiquitito y mira apenas está saliendo de tomar la foto el que está escondido lleva éste es también esos pollos i mire está nomás te decía ahí está ese cilantro que está bien es algo déjenme que me voy a hacer nada así ahora sus guaguitos me chucho cuando viene ahí está el sedón ponlo allá allá porque ahí se va a aprovechar todo ahí 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 está un grande es pequeño o está podrido está naciendo otra vez de nuevo ahí está otra vez no hay ya no hay ya no hay aquí ahorita aquí de este lado ahí está ahí está una ahí abajo despacio está pudriendo ya hay otra ahí mismo bien limpiecito este otro es grande ese sí está grande es todo es todo voy a juntar ahorita yo voy a barbechar todo de ese de aquí para allá ya es todo creo yo ya no hay mucho te vas a grabar ¿cuántos de ustedes recuerdan de esto? ¿cuántos de ustedes recuerdan de esto? ¿cuántos de ustedes recuerdan de esto? con mis primas antes cada rato cada rato todos los días en la mañana un amanece va corriendo a buscar esto ahorita aquí nadie está peleando por esto ahorita yo solito me lo estoy despacito me lo están ¿qué eres? yo le iba a machetear esto cuando estaba aquí aprovechando pero no tiene un montón ¿dónde está el rone? el rone creo que hay otros dos matas que está arriba ahí la mozana ¿no está la mozana? ya se viene hoy ven no te vas a esperar ahí aquí está madura aquí está madura no hay mucho aquí y si se muere uno ¿y qué? no y ahora hay bastante ¿hay bastante? sí ¿a poco no he peleado unas telas por eso? no no porque ya no hay de esas cosas no hay no hay ¿cuántas veces hay? porque yo dejé esto y eso y esa mata que está aquí atrás tres matas y arriba creo que hay tres otros tres matas ahí arriba mira eso está bueno para ser un recuado pues sí hay más arriba ¿dónde está el Iván ahorita cuando ese día vino? ¿dónde buscó él arriba? ahí arriba está la manzana la domitile lo buscó contento se fue con su cuello esta pierna está madurando mira está pinto mi mano está cerraja con el alambre está cerraja y la familia adolosa mira mi amor pitaya no aquí macheteando los macheteando la el monte la maleza encontré esto mira aquí macheteando todo limpiando aquí encontré esta sorpresa solo estrés ¿qué crees que es? pitaya esa no es pitaya es huevo de chompipes de verdad tres no sé si sigo poniendo o o desde están mira creo que son los últimos tres puso pero no sé dónde la puso más pero está como bien como mojados pero están pero por qué solo tres solo vista aquí en el monte no creo mira toma las tiro ahí la agarra así y ¡Gracias!